Con el Informativo Televilla por el canal 8 Cableoperador Digital y a través de nuestro canal de YouTube Informativo Televilla. Estudiantes de la Unipamplona vienen realizando actividades sociales en colegios y comunidades. La estudiante de Derecho Camila Arpuela nos cuenta cómo se desarrollan estas actividades. Bueno, la verdad la experiencia ha sido muy grande e inexplicable porque en todos los colegios que hemos visitado la meta es llevar el tema sobre el bullying en las redes sociales, ya que los niños de menor de 14 años ya se llevan y eso de verdad es una problemática que nos preocupa a nosotros como estudiantes de Derecho. Entonces la meta y la experiencia que llevamos y todas estas vivencias que hemos tenido en cada barrio, eso ha sido de verdad muy bonita porque nos han recibido muy bien. Pero ustedes tienen que tener charlas de pronto, han tenido charlas privadas con jóvenes, con señoritas, de pronto que tengan inquietudes, algún tema en específico. Claro, sí, eso, mire que en cada charla que tenemos, en cada colegio, se nos ha acercado niñas y niños, más que todo niñas, de 14 años, ustedes saben que en esta edad son como más vulnerables porque se desarrollan como muy rápido. Entonces se nos ha acercado a nosotros y nos han preguntado sobre el tema de las redes sociales más que todo y el bullying. Bueno, ¿cuál es el tema, aparte de esos temas, de pronto, la problemática social que se presenta en los barrios marginados, no solamente del municipio, sino del área metropolitana o de todo el país? ¿Los consejos que ustedes como estudiantes pueden trasladarle a esos niños? Claro, bueno, aprovechando este medio, los consejos que damos nosotros, aparte de los temas que le damos y las charlas que le damos a cada estudiante en cada colegio, tratamos mucho sobre el tema del bullying en las redes sociales porque la verdad es un tema que debemos preocuparnos más por los niños de Villa Rosario y obviamente de Colombia Nacional. Entonces, pues el consejo que le damos es eso, que no teman ante los profesores, padres o compañeros o como nosotros que estamos recorriendo cada colegio para que nos comuniquen cada problemática que tengan. Una de las problemáticas que estamos viendo a diario es el embarazo de niñas demasiado jóvenes, demasiado prematuros. Una niña que a los 12 años ya queda embarazada es un problema no solamente social, sino es un problema para la familia, para esa misma niña que va perdiendo, pierde prácticamente casi todos los derechos porque al perder la libertad se pierden prácticamente los derechos porque ya tiene que dedicarle. ¿Qué es ese tiempo a cuidar a un bebé? Bueno, no, respectivamente sus derechos no deberían de perderse, ¿no? Tiene al contrario todo el derecho de tener como el apoyo de su familia primero que todo, pero sí, es la verdad una población mayoritaria de niñas menores de 15 años que ya pues cumplen ese papel de mamá, ¿sí? Y más que todo madres solteras, entonces sí es muy difícil, pero es donde más se tienen que como apoyar a esas niñas porque el derecho de ellas no se pierden así y tengan su primera experiencia acortada. Con más verán debe tener más apoyo. Camila, ¿tienen ya de pronto una agenda para la próxima semana, para el próximo mes, para ustedes llegar a instituciones educativas o llegar a barrios a estar charlas? Sí, sí señor, nosotros pensamos seguir esto en vacaciones, seguir con las actividades, aprovechar el tiempo de que nosotros como estudiantes terminamos nuestro semestre, más charlas y si podemos, con el apoyo de la profesora Yuli, pues hacemos presente con las siguientes actividades la otra semana y en las mes de vacaciones que tenemos.